Me gusta mi trabajo. Este video me satisface el alma. Me gusta ver mi propio contenido. Si tú has trabajado en drywall y te gusta ese trabajo, sé que a ti también te gusta este video. O te gusta ver videos de este trabajo. Varias personas en el canal que tengo de YouTube me han dicho que con ver los videos le dan ganas de trabajar y eso pasa lo mismo conmigo. Pero bueno, esta es una caja de ángulo conocida como cotorra. A mí me gusta lubricarla bien para que el empaque resbales abroso porque yo no uso la masa tan aguada como una tole. Luego me deja las paredes llenas de mocos si la uso muy aguada y todo eso viene siendo trabajo extra al final. Y como ando trabajando solo, es mejor trabajar limpio para no dejar tanto desmadre a la hora de darle el skin call. Esta viene siendo la cabeza del ángulo, la mera mera. Bien lubricado resbala sabroso y menos pesado. También un poco aquí por donde la lleno. Ahora sí a llenar esta hermosa herramienta conocida como cotorra lo voy a llenar hasta que vomite. Ahí está. Ahora sí a lo que te truje chencha.